Una feria interactiva que contó con la participación del ministro de salud, José Ruález, marcó el inicio de la conmemoración de la semana de la lactancia materna en el Ecuador. Y para hablar justamente sobre el tema, la importancia de esta, vamos a conversar con la doctora Andrea Cáceres, ella es consejera en lactancia materna. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación tan cordial y sobre todo por seguir dando ese alivamiento hacia la semana de lactancia materna, que ya concluyó, pero sabemos que todo el tiempo debemos promocionar, incentivar y educar a las madres. Y justamente eso, doctora Andrea, conocer la importancia de los beneficios tanto para el niño como para la madre, ¿cuáles son? Bueno, son sin números, sobre todo para el lactante, va a permitir mejorar su sistema inmune, recordamos que la lactancia materna es su primera vacuna, sobre todo se recomienda el primer apego precoz, va a mejorar su sistema intelectual, el mejor vínculo para la madre y su bebé es mantener la lactancia materna para su madre, mejora sobre todo disminuir la incidencia postparto, la depresión postparto, va a ayudarlo. La lactancia materna tiene varios componentes que mejora también a tener una maduración gastrointestinal para lo que es alimentación complementaria que va a ser a los seis meses. Doctora, usted mencionó una palabra importante, crear vínculos entre la madre como el niño a sí mismo, pero sin embargo, en el paso de los años se han tejido muchos, también muchos mitos que muchas veces las madres siguen quizás recomendaciones que no son las adecuadas cuando deberían en este caso pues seguir el patrón de su pediatra o quizás en una consejera como usted que es especialista en la lactancia materna. ¿Cuáles son esos mitos que se han venido dando durante tantos años? Los mitos es que Ecuador está lleno de tradiciones, Latinoamérica es un país de culturas y tradiciones, entonces siempre lo conllevan a que la culpa es de la lactancia, la culpa es de la leche, la culpa es de la teta. ¿Y qué se lleva? La madre, cuando nace un bebé, es verdad, nace una madre, pero no sabe cómo aumentar a su bebé. Entonces aquí lo que hace la OMS y UNICEF es promover los 10 pasos para una lactancia materna. Los mitos son múltiples, pero aquí lo que yo exhorto a los profesionales de salud es que nos podamos educar con respecto a la lactancia materna. Hoy en día existen muchos pediatras que no se saben de lactancia, de hecho muchos médicos que no sabemos de lactancia en algún momento y por eso nos instruimos para tener una consejería de lactancia, para que esas lactancias sean rescatadas. ¿A qué voy? Un primer paso. Cuando esa madre recién da luz, va a tener pequeñas gotitas de leche, pero esas gotitas son suficientes para poder amamantar al bebé, debido a que es el calostro, la capacidad gástrica del bebé es tan pequeña, es en forma de una cerecita el tamaño, entonces va a ser suficiente. Pero ¿qué se dice en el personal de salud que aún no se encuentra capacitado? Indican no tienes leche, entonces vamos a tener que darle sus daños a la leche materna, que son fórmulas. Y esto ocasiona que la madre no haya su producción, aquellas gotas van a ser nulas y ya se va a descartar totalmente la lactancia. Y la madre va a crear algo en su cabeza y va a decir, yo ya no tengo leche, mi leche no es suficiente. Y que conlleva que al resto de los días, ese bebé ya perdió ese vínculo de madre a bebé, porque ya no está dando de lactar, es uno de los factores. Y segundo, porque la mamá va a tener que entrar en una relactancia. Doctora, significa entonces que cuando la mujer, en este caso, apenas dé a luz, tiene que tener inmediatamente una estimulación, entonces, del pezón para que pueda en sí producir leche. Eso es lo que usted nos acaba de explicar. Exactamente, pero como le indico, debe ser un, debe, yo exhorto, y siempre digo y motivo, para que la madre pueda educarse previamente a poder el tiempo de alumbramiento, que sea una educación prenatal, para que cuando nazca su bebé, ella ya se encuentre preparada. Con miedo siempre, pero al menos preparada. El estímulo del pezón no se da. Hay madres, eso es otro mito. No importa que la mamá no tenga pezón, el pezón puede ser plano, puede ser invertido, y no importa el tamaño de las mamas, si tú tuviste cirugía plástica, o si tienes cáncer, o bueno, un cáncer remitido. Donde tu bebé va a succionar es realmente de tu aereola, no del pezón. Doctora, ¿qué pasa cuando el bebé rechaza lo que es la succión o mamá realmente del pecho de su madre? ¿La mujer puede quizás extraer la leche y dárselo a través de un biberón? ¿Esto es factible? Sí, de hecho la mayor parte de mis pacientes, tengo el 80% de pacientes que son relactancia. Esto se debe a un factor, a que el bebé ya se encuentre impregnado con el plástico, que es por el biberón. Entonces, si queremos que el bebé no va a rechazar a su madre en sí, va a rechazar porque no sabe, no tiene distinción de cómo sabe la teta de su mamá. Entonces, se induce para que no tome la leche de su biberón, sino que vaya a tomar de métodos alternativos, como pueden ser los siguientes, de un relactador de dedo jeringa, que se lo puede dar, o de métodos de vasito. Y de esta manera, paulatinamente, vamos a comenzar para que este bebé pueda volver a succionar de su mamá. Doctora, usted también mencionó una palabra importante, el apego. Y dentro de este apego hay muchas críticas, porque hay muchas personas que ponen limitantes a la edad en la que un niño tiene que dejar, en este caso, de lactar de su madre. ¿Cuál es la edad? Quizás hay alguna recomendación por parte de ustedes, los expertos. La OMS, Academia Americana de Payatría, indica que se debe dar de lactar hasta los dos años de edad. Un límite, ¿no? Pero, de hecho, es hasta cuando la madre, hijo, que el binomio lo decida. Hay madres que dan de tres, cuatro años y no pasa nada, porque la leche es un tejido vivo que se va convirtiendo y se va adaptando a las necesidades nutricionales del bebé. Entonces, nadie puede meterse ahí, tan solo la madre y el bebé pueden decidir hasta cuándo dar de lactar. Doctora, en esta época en la que vivimos, donde hay mucho estrés por tantos virus, que vivimos actualmente, entre estos el COVID, una madre que llegase a contagiarse y esté dando de lactar, ¿es recomendable que luego de superar, en este caso, el contagio del virus, pueda retomar la lactancia materna? Sí, de hecho, se puede extraer. Se hizo estudio y análisis, de hecho, en varias revistas internacionales lo han comentado y lo han dicho, una de esas es de CoBrain, que ha manifestado de que la lactancia materna no debe ser suspendida, se debe de continuar. Si la madre realmente se siente muy enferma o se estrellada a un hospital, puede extraerse la leche porque puede ocasionar mastitis. Pero lo que se da aquí es que la madre puede continuar dando de lactar si está con COVID, usando las medidas de prevención, como lo que son mascarillas y el lavado de manos. Eso no influye en nada. Doctora, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a usted. Bien, este fue el diálogo, entonces, con la doctora Andrea Cáceres. Ella es consejera en lactancia materna.